Será el empresario de los caballos César Larrondo Díaz quien pague a los policías municipales el apoyo que hagan en la Feria de Navidad Celaya 2019. Así lo aseguró el Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, quien indicó que eso no es aparte del operativo Guadalupe Reyes. ¿Con el incendio del árbol? Con el incendio del árbol hay un operativo que se estará cubriendo con el Guadalupe Reyes, pero ya como tal hasta el día 19, si no me equivoco, ya es la inauguración de la Feria y ya se estará iniciando el operativo de la festividad de la Feria. Será aparte del que se está llevando como Guadalupe Reyes. ¿Con elementos se va a dividir como quien dice la corporación, unos en la Feria y otros en la Feria? No, bueno, el turno ordinario estará realizando su función de manera cotidiana, pero estaremos buscando apoyo de los turnos que están de descanso, de personal de la policía auxiliar, y que esto les va a ayudar también a tener un pago de horas extras y que se estará asumiendo ese gasto por parte del empresario. Muchas gracias. Hasta el momento, no hay un presupuesto asignado para el pago de horas extras ni un número específico de elementos que van a apoyar el evento. El pasado 2 de diciembre, autoridades municipales aseguraron que estará garantizada la vigilancia de los eventos feriales con el apoyo de diferentes instancias de gobierno, aunque no se especificó el estado de fuerza que resguardará a la ciudad. Con información de Abelina Guevara para Expresa TV, Francisco Ríos, Aviña.